¡Oh! ¡Toma eso! ¡Ja ja! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ja ja ja! ¡Adelante! Cuentillo Alteza. Alteza, tu padre está moribundo y desea verte cuanto antes. ¡Oh! ¡Hay que avisar al príncipe! ¡El que va a verlo! Tú eres el príncipe Alteza. ¡Oh! Bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡De eso he querido hablar contigo! ¡Ja ja ja! Alteza, estás muy grande. Se lo explicaré todo. El rey lo entenderá. Es lo mío. Pero yo no soy... Acércate. Hijo mío Pero Desde el día en que naciste He tratado de prepararte para este momento Pronto me marcharé Y tú serás el rey Prométeme que reinarás hoy en todos Con tu corazón Con justicia y sabiduría Lo prometo Tengo que buscar el príncipe ¡Buenos días, mi falso príncipe! ¡Suéltame! ¡Cállate! Ahora que nuestro amado rey Dejará de estornar Tú harás todo lo que yo te diré ¿Por qué si no? ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo intentis! ¡Lo intentis!